Y es que no sé, como describirte lo que siento por ti Cada vez que apareces, le das color a mi mundo Todo cobra sentido, me llenas de ganas, fluyen mis latidos Te quiero contar al oído, lo que siento cuando vivo Lo que siento cuando escribo, lo que siento cuando rimo Me agüesto pensando en besar tomorrow baby Hoy no sucede bad tomorrow maybe No lo niego, me gusta todo de ti Sueño con esa crema de tus labios baby Me agüesto pensando en besar tomorrow baby Hoy no sucede bad tomorrow maybe No lo niego, me gusta todo de ti Sueño con esa crema de tus labios baby Deseo viajar en fifth class, allá donde pidan raps Muchos demandan mis bars, alay, chocolate y cap Virtuosa conexión, sobrando de ta y mitad Tú a mi melodía y te estoy, pa' ti va mi mitad Rido cultural, hip hop, santa divinidad Vital punto, rapeo crudo y a uno musicalidad Expongo testimonios, verificando el obvio Ya estaba comprometido antes del matrimonio Se suda si idea, brota idealizando el folio Impregnándolo, depresión, alivio, amor y odio Es que ya no siento que nadie compró Me pido con todos los valores del hip hop Solo hay un amor, solo hay un amor I want to more because Soy un romántico de los que declaran en orias Voy a Roma contigo y a la costa California Paz y gloria doña, parsimonia dueña Al guerrero zodiac en tu cuerpo lucha la victoria Respect si tus oídos gozan de la flor y nata De la sutil, deliciosa, bocinata Que ameniza esos días tuyos sin calor Rulan los problemas en un pisalo, pisalo Yeah, todos se evaden, ninguno te cala Todo se sale, todos te traen taras, todos te joden planes Quieren joderte pero jamás te pares Es que ya no siento que nadie compró Me pido con todos los valores del hip hop Solo hay un amor, solo hay un amor I want to more because Mago estoy pensando en empezar tomorrow baby Hoy no sucede, but tomorrow maybe No lo niego, me gusta todo de ti Sueño con esa crema de tus labios baby Mago estoy pensando en empezar tomorrow baby Hoy no sucede, but tomorrow maybe No lo niego, me gusta todo de ti Sueño con esa crema de tus labios baby Es Villalba, for the music No lo niego, me gusta todo de ti No lo niego, me gusta todo de ti Sueño con esa crema de tus labios